Sin lugar a dudas, Ana Gabriela Guevara, la senadora, medallista, olímpica, mujer, reconocida no solo en México, sino en todo el mundo, bueno, pues el domingo le dieron una golpiza. Y el día de hoy dio una conferencia de prensa en el Senado de la República, donde se enchina el cuerpo al oírla contar la historia y caer en lágrimas realmente, se ahogaba su voz por el llanto dado esta situación. Y es que imagínense la impotencia de las personas ante la agresión artera y cobarde de tanta y tanta gente, que no la paga, simplemente la impunidad en México sigue creciendo. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes la información y los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, dramática la conferencia de prensa de Ana Gabriela Guevara, la senadora agredida este pasado domingo en la noche, en donde, bueno, pues esta conferencia de prensa se convirtió prácticamente en una conferencia de la fuente policial, casi la nota roja. Dramáticamente relató cómo sucedieron los hechos y, bueno, pues ella, aparte de condenar esta violencia hacia las mujeres, condena precisamente el hecho que está pasando ya en México y que trasciende las fronteras. Esto fue en el Estado de México. Pero ella pide también a las autoridades, tanto del Distrito Federal como de la zona metropolitana, que se encarguen de ya revisar qué está pasando en México con esta violencia. Quiero comentarte que estuvo acompañada de los coordinadores parlamentarios de todos los partidos y, bueno, finalmente a Ana Gabriela Guevara llegó un momento en que se le quebró la voz y prácticamente lloró ante los medios de comunicación que estaban presentes. bastantes medios de comunicación y esta situación, pues hizo que la conferencia finalmente diera mucho que decir. La situación en el país está generalizándose y por un accidente automovilístico prácticamente no era necesaria esa rudeza, Eduardo. Mira, todo esto sucede, Francisco Montaño, ante la impunidad. Cuando el agresor no es detenido, no es presentado ante un juez y no paga una pena, esto produce que se replique y se aumente este tipo de delitos. Ojalá que pongan un castigo ejemplar y detengan a estos malandrines, ¿qué otro nombre se le puede dar cuando cometen actos tan cobardes y arteros? No solo en contra de una mujer o en contra de una senadora, en contra de cualquier ciudadano. No es posible que la gente se baje y propine una golpiza a cualquier otra persona por no me toques estos pelos. Aquí lo necesario es que la autoridad haga su trabajo. Ojalá lo podamos ver. Ya llevamos más de 25, 30 años donde la impunidad ha venido campeando y mira lo que hemos llegado, Francisco Montaño. Así es, Eduardo. De hecho, la senadora dijo que en ningún momento se ostentó como senadora de la República o como algún personaje, alguna autoridad que pudiera impedir esta agresión. Incluso dijo que el papá de esta familia, porque es una familia, es un papá y dos hijos, los que venían en la camioneta, fue precisamente agredida directamente. Y que ella, al ver que los demás también la agredían, pues ya no metió ni las manos. Solamente se dedicó a protegerse. Pero la agresión fue de tres personas. Y no es que cuatro, porque hablan de un cuarto ahí que también se arremó a golpearla, Eduardo. Sí, inclusive dice la senadora Ana Gabriela Guevara que tienen videos y películas que tiene perfectamente identificadas a estas personas. Ojalá que ejerzan todo el peso de la ley en contra de estos ciudadanos indecentes para que se sienten precedentes y dejen de actuar de esa manera los pillos y cobardes. Muchas gracias, Francisco Montaño, por su información. Sí, Eduardo. De última hora lo que se puede informar es que ya la Procuraduría Estatal acaba de decir que tienen bien identificadas a esta camioneta y que incluso la familia, la dirección está a nombre de una mujer, la camioneta, y que es de Coacalco, Eduardo. Bueno, hay que ver cómo se desarrollan las cosas porque luego pagan justos por pecadores, ¿no? Gracias, Francisco Montaño. Estamos pendientes, Eduardo. Y ahora vámonos a la Cámara de Diputados. Allá nuestra compañera Ana Karen Galicia, en la Cámara de Diputados, nos presenta información con respecto a la aprobación de esta reforma.